Viernes 18 de octubre, Coliseo de Puerto Rico, Visa presenta con orgullo ¡Las estrellas de Fania! Fania All Stars en Puerto Rico Viernes 18 de octubre, boletos mientras duren en Ticket Pop, irrepetible e inolvidable Fania All Stars, Cheo Feliciano, Willy Colón, Adalberto Santiago Ismael Miranda, Johnny Pacheco, Larry Harlow, Bobby Valentín, Roberto Roena, Nicky Marrero Eddie Montalvo, Bomberito Zarzuela, Reinaldo Jorge, Alfredo de la Fe, Isidro Infante Y muchas estrellas más Viernes 18 de octubre, Coliseo de Puerto Rico, con el auspicio de Popular Auto Honda Universal, Detalles en el Nuevo Día y Liberty Cable Produce José Dueño, te lo trae Curse Light Te invita Z93